Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados celsius, tiempo de 4 minutos. Utilizamos una ventosa para levantar la tapa trasera. Utilice una carta de plástico para aflojar el adhesivo. Retiramos los dos tornillos. Aflojamos el conector de la huella. Retiramos los tornillos de la carcasa intermedia. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Con mucho cuidado, vamos a retirar la carcasa intermedia. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Retiramos la batería. Volvemos con el proceso de desmontaje. 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 Es el momento de comprobar el funcionamiento del dispositivo. Volvemos con el proceso de desmontaje. No. No.